En puros carros brindados un día los pide pasar Iban a hacer un trabajo el cual no podían fallar En el tigre con su gente y su escolta personal En un día por la tarde la banda se oía a tocar Pero al día siguiente los verdes fueron a dar Se toparon con el tigre y los rifles se oyen tronar Se soltó en gran cadera y el boxer peleando está No estallaba el sargento pues herido estaba ya El cabo y el talibán nunca se quedan atrás Andamos al cien y hago un pasadito ¡Pulcarte! Sorriendo les dice el tigre miren quien me fue a salvar Pensaban que era un niño las armas se oyen tronar Con su rifle y su pistola les empezó a disparar Y sale igualito a su padre como dice su corrido Ese era el ciento cinco es un joven aguerrido Casi le faltaban manos pa' tirarle al enemigo Y les mando este mensaje nunca los ando buscando Pero si tu pan de frente no los voy a respetar Aunque traigan un informe con insignia militar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!